No, bueno, diferente el momento. Nuevo capítulo de la controversia que inició Canelo Álvarez con Leo Messi. Sabíamos que iba a ser así y estamos preparados. Y es que el boxeador mexicano ha recibido tres duras respuestas de tres personalidades del fútbol. No, sinceramente no, como decía recién. El boxeador mexicano Canelo Álvarez, uno de los mejores púgiles de la última década, mostró su indignación en la red social Twitter con la imagen de Lionel Messi, supuestamente apartando la camiseta de México con el pie en el vestuario después del triunfo por 2-0 de Argentina. En el vídeo controversial se ve como Messi se está quitando la bota del pie derecho en el vestuario y toca con la punta del pie la camiseta de México que estaba en el suelo. La versión de ese vídeo que hace Canelo Álvarez es Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. ¡Viva México! Así sentenció el boxeador en la red social. Pero estos mensajes de Canelo Álvarez tuvieron respuesta. Primero la de Sergio El Kun Agüero que dice lo siguiente Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol. ¿Y qué pasa en un vestuario? Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín. Y sin querer le da. Esta fue la respuesta de Sergio Agüero pero no fue la única. También está la de Cesc Fàbregas, exjugador del FC Barcelona compañero en Barcelona de Leo Messi que dijo lo siguiente Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos se van al suelo y se lavan después y más cuando celebras una victoria importante. Y es que aquí podéis ver precisamente las respuestas En un primer lugar del Kun Agüero, amigo íntimo de Leo Messi y excompañero en la selección argentina y de Cesc Fàbregas, excompañero de Leo Messi en el FC Barcelona y también, amigo, vamos ahora a ver cómo otra personalidad del fútbol en este caso de Argentina también ha respondido al boxeador mexicano. En varias ocasiones Néstor Gorosito elogió a Lionel Messi como deportista y también por cómo se maneja fuera de la cancha Otra vez el entrenador de gimnasia y esgrima de la plata le tiró flores al capitán de la selección argentina y hasta bromeó con agarrar al boxeador Santo Saúl Álvarez conocido como Canelo quien se molestó con la pulga, como hemos dicho anteriormente por una supuesta falta de respeto a su país en el vestuario luego del partido Lo dijo así Gorosito A Canelo decidle que lo voy a agarrar yo así respondió Pipo en una entrevista con SPN aunque luego aclaró y dijo No, a Canelo no le digas nada que te caga a palos se lo voy a mandar a Cacho Borrey ayudante de campo en gimnasia Si estaría Diego Maradona le diría seguro la Yabana esto último en referencia a la anécdota con la discusión entre el 10 y Julio César Torresani en 1995 el día que el pelusa regresó a Boca Juniors y tuvo una agarrada con el huevo Y es que aquí podéis ver precisamente las declaraciones de Pipo Gorosito en las que dice Lo voy a agarrar yo un Canelo Álvarez que sigue con su postura firme de crítica a Leo Messi a pesar de todas las críticas que ha recibido en este tuit diciendo que el hecho de que la playera de México ya esté en el suelo ya es un insulto